Ok, ¿qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal Hemos llegado a una estación del año o estamos por llegar a una estación del año Que es el invierno, obviamente Que para algunas personas es agradable y para otras personas no es agradable Por ejemplo, para mí no me gusta el invierno Y es justamente, les traigo este video para mostrarles las razones Por qué no me gusta el invierno y eso Así que bueno gente, vamos con el video La razón número uno Yo soy de esas personas a las que no les gusta muchísimo abrigarse Aparte que hay algunas personas que por más que se abriguen muchos Le queda genial la ropa En cambio yo me pongo algo y... ¿Y qué ha hecho un tamalito? Ok, la segunda razón el cual no me gusta el frío Es porque cuando tienes que salir, salís así abrigado Pero el clima es muy cambiante No, ya me ha hecho un frío O sea, es por esa razón por la cual a mí no me gusta el frío Porque por momentos sale el sol O sea, en el sol te hace calor Pero te pones en la sombra y ya tienes frío La tercera razón por la cual yo odio el frío Que es enfermarse Por culpa de este clima De tanto calor, frío, calor, frío, calor, frío Te terminas enfermando Cuando te enfermas, obviamente Tienes fiebre Tienes que ir al médico Te ponen las inyecciones Ok O te dan jarabes Aunque eso los jarabes no están tan malos O te dan pastillas Que eso sí es lo malo O te inyectan Que eso también es malo Pero no, todo es malo O sea, véanle el lado bueno Cuando uno se enferma Uno como que se vuelve mago Y aquí llegamos a la cuarta razón De la cual a mí no me gusta el frío Es la razón que cada mañanita Cuesta levantarse Al principio te vas a acostar Y como que estás ¡Chuy! ¡Que está fría la cama! Pero después de un rato Te acostumbras O sea, tu cama se calienta con tu cuerpo Y te quedas en una sola posición Así quietito Y te dormís Lo malo es despertarse Porque cuando te despertás Y encima te tenés que ir Eso es lo malo Pero imagínate Que son las 6 de la mañana Te toca levantarte Y es invierno No hay valor En todo el mundo Y ni siquiera Las esferas del dragón Te darían tanto valor Y valentía Para completar Esa gran hazaña De levantarse A las 6 de la mañana En pleno invierno Lo que una persona normal haría Es abrigarse Obviamente Pero lo que yo hago Y por último La quinta razón Por la cual a mi no me gusta el frío Es porque Es algo difícil Bañarse En pleno invierno Pongámosle por ejemplo Se te acabó el gas Eso es lo más peligroso De todo el invierno Que se te acabe el gas Si justo eres a perro muerto Te tenés que dar una ducha Como sea Y ahí es cuando Cualquier tipo de persona Recurre A este tipo Este tipo de habilidad Esperen que ya no doy más Si te gustó el video Por favor deja tu like No olvides de activar La campanita de notificaciones Y si te gustó el video Compártelo Para que lo vea otra persona Ok Quisiera mandarle un saludo A Mari Olarte Que me pidió hace mucho Un saludo Y yo me olvidé De mandarle saludo Mandarle un saludo A Lucio Y de paso Quisiera mandarle un saludo A Mitex Que tiene un canal de Youtube En donde él sube Canciones de rap Cualquier persona Que quiera ver su canal O entrar a su canal Le dejo en la descripción Del video El link de su canal Y de paso También hablando de canal Dejarle también En la descripción El otro canal De un amigo Acá en la descripción Del video Le voy a dejar El link Del canal De Ciclo Que así se llama El canal Y bueno Eso fue todo por hoy Gente Espero que les haya gustado Eso fue un nuevo capítulo De David Farak Bye Bye